Joseph Baena, uno de los cinco hijos del exgobernador de California, actor y activista Arnold Schwarzenegger, publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que recreó la famosa postura de su padre. Baena, ahora de 21 años, no sabía que su padre era el famoso protagonista de la película Terminator hasta que cumplió 14. Desde entonces, han desarrollado una estrecha relación. La madre de Joseph fue una empleada de Schwarzenegger con la que este mantuvo relaciones extramaritales mientras estaba oficialmente casado con María Esriber. Sigue leyendo. Líder del Egrupo Topaz falleció en accidente. Automovilístico Funko Pop lanza figuras de Club de Cuervos conductora de Venga la Alegría. ¿No da el ancho? Janet García, sin bikini y sin lencería. Sorprende con foto a seguidores.